64 de Arena Colisó de Monterrey, platicando con Marta Villalobos, que el día de hoy es una de las homenajeadas presentes en este digno aniversario. Marta, bienvenida de nuevo, cuéntale Coliseo. Hola, muy buenas tardes, a Dios sea la gloria por estar aquí, y pues aquí regreso a una de las mejores arenas de la Arena Colisó de Monterrey, y ahora qué más con una gran empresa que se llama Caos, que tuvo la dicha para mí de hacer el homenaje a la diva. Vamos a estar muy bien, 40 años dentro de eso y con la mejor afición, Monterrey. Recuerdo grandes épocas de Lucha Libre AAA en su momento, con Marta Villalobos aquí, la época del licenciado Antonio Peña, de la señora Lila Cabazos, y creo que esas son épocas importantes del Pancracio Nacional y en esta historia que también tiene Marta Villalobos. Claro que sí, llego a esta sede con mucho orgullo porque empecé en el Torreo de Cuatro Caminos, voy al Consejo Mundial, estoy con Antonio Peña en AAA, esa arena fue de mis grandes logros, Lila Cabazos me abrió el camino aquí, me dio mucho trabajo y la afición me amó. Muchísimas gracias, bienvenida Marta Villalobos. Vamos a continuar con más Nacho Rodríguez que está también por aquí con nosotros. Amigos Supernova, ¿cómo estás? ¿Qué es el día de hoy? Pásale Nacho por acá. Hoy estás disputando el Campeonato de los Pesos Cruceros, te topas con gente conocida, te topas con elementos que ya has enfrentado, pero hoy hace algo especial, aniversario del 64 años de Arena Coliseo. Claro que sí, eso le mete un poquito de más de nervio y algo más interesante a esta lucha apuesta por Campeonato Crucero, pues bueno, vamos con todo y a disputarlo. Nacho, estos Campeonatos Cruceros y ese tipo de eliminatorias, por así decirlo, siempre son muy atractivas cuando hay jóvenes como Supernova que son aéreos espectaculares. Claro que sí, yo creo que la movilidad que va a tener esta lucha va a ser importante, también el desempeño y la condición física, ¿qué nos puede decir también Supernova de esta nueva etapa? Porque también tiene tiempo ya ahora en una nueva faceta. Claro que sí, estamos manejando algo de estilo rudo, técnico aéreo, una combinación de todo. Pero hoy se van a dar cuenta de lo que está después de Supernova hacer arriba del ring. ¿Qué puede esperar la gente en este aniversario de Supernova? Pues bueno, espectacularidad, vuelos, todo lo que ustedes están viendo en Supernova. Vamos a disputar ese Campeonato Crucero y vamos a dar todo arriba del ring. Ese es un buen momento porque justamente está llegando el campeón, el bicampeón de los pesos cruceros ahora en la zona norte de Arena Papá Milo, de Caos Lucha Libre, que ya lo ha defendido precisamente en este ring. Pero no es lo mismo tener a 5, 6, 7 elementos de rivales y un aniversario como el del día de hoy. Así es, un aniversario que mira la magnitud que está teniendo a horas de empezar la función, pero lo importante es que aquí el bicampeón, la sonrisa maldita de la lucha libre, el diamante negro de la lucha libre va a seguir brillando con Campeonato Crucero de Caos. Eso lo dudo, eso lo dudo, están viendo al nuevo campeón Crucero de Caos. Esta noche saldré ese cinturón aquí. Platícame, ¿qué se siente enfrentar amigos también en el ring? Tienes que dejar la amistad a un lado para partírsela. Antes que nada somos profesionales, nos podremos llevar muy bien abajo del ring y ser muy buenos amigos, pero somos profesionales y con este señor me he roto la madre en Naucalpan. Desde Naucalpan nos hemos roto la madre fácil como 4 o 5 años de ese tiempo para acá. Y hoy no va a ser la excepción, si me lo llego a topar ahí en el ring, nos vamos a romper la madre. Pues mucho éxito para ambos, bienvenidos a los 64 años de Arena Colisó de Monterrey. Nacho, así es como empieza a llegar toda esta gente hoy que esperamos un lleno total en Arena Colisó. Oye, y toda esta gente que está acudiendo a la alfombra roja ya tiene tiempo, estamos hablando que llegaron hora y media, dos horas antes para guardar su lugar, tomar fotos a los luchadores que van llegando. Y mira, yo creo que también se aproxima algo que hay que mencionar, algo muy reconocido de lo que hablamos en el último programa, Casandro, uno de los exóticos, si quieres decirlo, con mayor prestigio dentro de la lucha libre mexicana. No, y no solamente de la lucha libre mexicana, sino de la lucha libre internacional, mundial. Aquí está saludando a los aficionados. Casandro, ¿cómo está? Bienvenido a los 64 años de Arena Colisó de Monterrey, un lugar que ahora que se dio a conocer la noticia, Nacho, a mí me hizo recordar esos luchones que nos daba en contra de Pimpinela Escarlata. Casandro, ¿cómo está? Muy contento de estar aquí en Monterrey, gracias a Caos por todo lo que hicieron, por todo lo que están logrando. Y pues será un placer encontrarme con Pimpinela ahora arriba del ring, ya tenemos mucho que no luchamos en contra y daremos lo mejor para la gente. ¿Y sobre las nuevas generaciones? Creo que sí, digo, viene en Mamba también empujando, y la respuesta de la gente, la verdad muy querido, la verdad ahorita nada más salió del autobús, se vino la ovación y las fotos. ¿Cómo se siente Casandro? ¿A quién en Arena Coliseo? Pues que yo me debo a la gente, la gente me hace y la gente me deshace, así que pues aquí estoy, bendita lucha libre, venimos a dar lo mejor y muchas gracias por la invitación y pues arriba a Monterrey. Platíqueme un poquito sobre Mamba, que ahora está tomando batuta exótica. Mamba, pues yo lo conozco hace años, pero ahora como exótico, pues son las nuevas generaciones, ¿no? Como que nosotros ya tiempo para atrás batallamos en adaptarnos a nuevas cosas que están pasando en la lucha libre. Pero cuando te adaptas a los nuevos valores, se abre una gama más grande de la lucha libre, ¿no? Me encanta Mamba, es una nueva, como que es la nueva chispa, ¿no? Porque siempre tiene que haber una chispa, primero era Pim Pim, después fui yo, ahora Mamba, y así se pasa, ¿no? Un bienvenido Casandro, qué gusto verlo en Arena Coliseo. Muchas gracias, un placer. Nacho, increíble ver desfilar a todos estos elementos. Oye, sí, insisto, la gente tiene una reacción muy importante, y bueno, ¿qué más podemos pedir? Una agradable visita en este 64 aniversario de Arena Coliseo. La brasileira Duoro. Duoro. Hola, soy Christy James, estoy muy emocionada de estar aquí hoy. No puedo esperar para este match con Sexy Dulce, solo para que pueda mostrarle a ella que es hora de un nuevo cambio aquí. Ok, ¿qué piensas sobre todas las personas aquí? Porque están aquí una hora antes, solo para ver a ti en este carpet. I know that, ¿no crees que yo? Ellos están aquí para ver a mí, no están aquí para ver a quien más. ¿Están aquí para ver a quien más? Es solo yo, soy el único único. Y, you know, when Sexy loses tonight, they'll be here to celebrate with me. Ok, ella está haciendo mención que toda la gente viene a verla a ella y solo a ella. Después de esta noche, cuando ella sale con la victoria arriba de Dulce Sexy, todos ellos van a festejar con ella. It will be very difficult for Dulce Sexy because you are the woman that won her, maybe in 20 seconds, when she won the title from Chaos Lucha Libre. I mean, you know, I am the best. I have trained with the best. I mean, should I name them? Rey Mysterio, Phoenix, Penta, Daga, like, the best luchadores in the world, in Japan, Io Shirai. Who gets better than these people? No one does. So, who is sexy? And as El Masayas, my tag partner would say, who are all these people trying to take our titles from us? No one. Bueno, ahí está mencionando por qué razones es la mejor, hablando de la gente con la que ha entrenado, con la que comparte cuadriláteros experiencia y obviamente que pues sexy no lo hace. Christy, welcome to Arena Coliseo de Monterrey. Thank you very much. Ahí está. Y mira, uno de los hombres, Nacho, que está haciendo estragos en el país y viajando por el extranjero. Oye, sí, aquí viene rápido. Vamos a ver si nos puede dar unas palabras. ¿Y cómo se pone la gente? O sea, ¿qué más prueba quieres cuando la gente responde de esta manera? Toda la fanaticada volcada con él. Señor. Venía alfombra roja, papá. Mira cómo andamos. Todo muy bien. Bienvenido al 64 aniversario de Arena Coliseo. A mí no me avisaron que había alfombra roja, pero... No hay problema, la gente viene a verlo. ¿Qué más? ¿A quién le van esta noche? ¡Juanne! 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 Roberto Figueroa. Bien, ¿cómo se siente hoy estar en este aniversario de la Coliseo? Feliz y contento, de verdad. 64 años, se dicen pocos, pero me imagino que sangre, sudor, gloria, fracasos, derrotas, imagínate, vamos a disfrutarlo. Toda la gran historia que involucra este 64 aniversario, su abuelo, su padre y ahora él son parte de la historia de Arena Coliseo. Encantado, por eso imagínate, poder ver aquí luchar a mi señor abuelo, el Simón Blanco, a mi señor padre, doctor Wagner y ahora la tercera generación de la lucha libre. Espérenlo, porque unos minutos va a sacar chispas. Bueno, llevas una lucha ahí mezclado con Bessie del Ring, con Abismo Negro Junior, pero mucha gente habla de Abismo Negro Junior y la lupla con el hijo de doctor Wagner. ¿Realmente te agrada, te sientes interesado por esto? La verdad no, me hubiera gustado tenerlo de frente. De frente. Porque para mí eres un refrito, entonces quiero ver tu refrito y ver qué está hecho. Wagner, bienvenido el día de hoy, 64 años de historia y sé que vamos a tener grandes sorpresas con el legado Wagner. Claro que sí, mira todo este bello público que va a estirar hoy, porque la lucha libre mexicana es la mejor y mejor que se vive aquí en Monterrey. Ahí está el hijo de doctor Wagner Junior y siguen desfilando las estrellas. Viene más gente, yo creo que algo muy importante de mencionar, uno de los locales más queridos, el mejor físico, lo tenemos aquí del G Mutantes Epidemius. ¿Qué tal? Pues aquí en el 64 aniversario de la Coliseo, por ahí llega el luchador del momento, Iguana, y pues bueno, vamos a ver qué sale el día de hoy. Oye, estamos hablando que tú empezaste en Arena Coliseo, a lo mejor en una etapa donde venían surgiendo nuevos valores y hoy te encuentras posesionado en un muy buen lugar, en una muy buena lucha dentro del 64 aniversario, ¿qué significa para ti? Pues la verdad para mí es un honor, creo que ya es mi tercero o cuarto año que vengo al aniversario de Coliseo a trabajar y pues creo que me encuentro en un buen momento y pues vamos a echarle todas las ganas, ¿no? Ahorita que está de moda que AAA venga a la ciudad de Monterrey, él fue campeón de parejas de la zona norte de lucha libre AAA con Ángel Dorado, luchaba con los elementos de AAA y qué bueno que el día de hoy pueda estar con gente como Aerostar y con nuestro tipo de elementos que es esta nueva camada de luchadores, nueva camada que se han dado a conocer porque tiene muchísimos años ya de luchador. Así es, pues la verdad para mí va a ser un honor enfrentarme pues digamos al mejor roster ¿no? que hay ahorita en México que lo trae lucha time AAA entonces creo que va a salir un buen match venimos preparados y pues simplemente venimos a demostrar que la epidemia al momento simplemente soy yo. El H1N1 bienvenido epidemios este es un momento épico por favor ha comenzado el ambiente porque sin parientes no hay ambientes y creo que es un momento de nostalgia 64 años de arena coliseo de Monterrey una alfombra roja para este momento ya no hay boletos del área de abajo de la arena coliseo han protagonizado dos de los llenos este 2019 bienvenido Mister Iguana bienvenido Fresero que ya sabemos que ah bueno por favor que hoy la vi siendo atacada por un gato atención Monterrey atención los parientes juntos y revueltos en un solo cartel y un aniversario de arena coliseo claro AAA independiente del consejo mundial sin pariente no hay ambiente porque Monterrey es casa de los parientes eres de los administradores de caos lucha libre bueno es que yo supe que ya había sido robado por Pro Wrestling México que hoy viene representando Pro Wrestling México es que se me olvidó la playera yo soy el PWM pariente yo soy el administrador de caos perfecto hoy vamos a poner el ambiente en el aniversario de la arena pero que tan complicado ha sido tu estas involucrado en toda esta conjunción de promotoras de luchadores que vienen a esta función es muy complicado son muchos egos entre promotores entre empresas se te complica tanto el que una vez trabajas con el consejo mundial después trabajas con AAA luego trabajas con el talento independiente que también hay estrellas es muy complicado pero creo que la gente hoy en Monterrey va a salir ganando porque cada lucha libre Lucha Time PMW van a hacer que Monterrey vuelva a resurgir con Lucha Libre hoy hace un año Nacho la iguana se llenó los bolsillos aquí con el maletín que ganó oye sí hay que recordar todas esas luchas ya es a lo que iba que tanto no han crecido y que tantas oportunidades no han tenido dentro de Arena Coliseo de Monterrey y hoy otra vez para enmarcar todo eso en el 74 aniversario pues vamos a volvernos a llevar tal vez unos 50 mil pesos pero podemos por ahí va un campeonatito el pariente pues no sé qué hace aquí ese administrador yo no lo he visto en el cartel pero pues pariente el año pasado se llevó buena lucha así que lo que vaya a ser hoy no la riegue vamos a repetir lo que hicimos el año pasado el año pasado me llevé la mejor lucha de la noche contra Luz Guerrero hoy podemos ser la mejor lucha de la noche no es por ofender a mi pariente pero podemos dar la sorpresa y hacer que esto Monterrey tenga ambiente y la gente los quiere mucho llegaban nada más y autógrafos fotos coreando el nombre cómo se siente la verdad que están fuera de su tierra y vienen a otro estado y la verdad están posesionados en un muy buen lugar la gente nos quiere y nosotros nos dejamos querer esto es lo más importante de todo lo que hacemos porque al final del día salimos y conquistamos y ponemos el ambiente ya sea el en AAA yo soy yo en Nación en el Consejo donde sea vamos a poner el ambiente juntos y revueltos nomás se faltó decir boom boom bueno bienvenidos los parientes aquí llegan el día de hoy Fresero, Mister Iguana y alguien de los que se ha puesto también dentro de los rudos Nacho agarrando mucho calor como me quiere la gente como me quiere la gente déjate querer papi estamos de fiesta todos verdad oye un personaje muy importante dentro de Caos un personaje muy importante dentro de lo que es la escena regiomontana porque porque viene de familia esto es algo que viene trascendiendo trascendiendo perdón de familia y viene a culminar en Arena Coliseo así es estamos de fiesta vénganse todavía es temprano 64 aniversarios 6 y media ahorita está la forma roja todas las estrellas nacionales e internacionales y déjense apapachar por todos nosotros me preocupa la parte psicológica con la que llegas el día de hoy sabemos que los delincuentes eran tres yo lo veo muy tranquilo no pero por dentro tú sabes que la mente es la que mata pero pues todos saben del problema de salud que tiene Galactar desgraciadamente y gracias a Dios que está mejorando Rico Rodríguez hace 15 días anuncia que se retira ¿cómo le hace el Vasco Junior para tener que manejar la cabeza fría saber que estos problemas realmente dejarlos a un lado y que la tercia tú la tienes que pues cargar en tu espalda en este momento sí mira este vamos a pensar con la cabeza fría independientemente la gente la afición no le tiene que interesar los problemas de los luchadores nosotros salimos a ganar salimos a luchar a lo que sabemos hacer independientemente si tenemos problemas o no ya es cuestión entre nosotros de que Rico de repente tomó la cuestión de retirarse nuestro hermano Galactar está enfermo de salud pero pues no hay más de que sacar la carta la casta perdón y demostrar todo aquí en Monterrey que también hay mucho talento que grandes momentos de poderlos disfrutar a ellos Vasco bienvenido ahí va llegando los luchadores justamente y ojalá que tengan buen resultado el día de hoy esperemos y sí vamos por ese campeonato que ese campeonato se quede aquí en casa Vasco Junior bienvenido 64 años de arena colisó de Monterrey Nacho pasaron casi 14 años Nacho para poder tener un momento como este con una alfombra roja aquel 50 aniversario con el vampiro canadiense con choker con latin lover entre otros elementos 14 años después volvemos a disfrutar de esta fiesta como se debe y lo más importante es cómo está la gente la verdad emocionada esperando que sigan desfilando las estrellas que van a ser ahora sí que las estrellas otra vez perdón de este aniversario de arena colisó vamos a ver que sigue avanzando la gente sigue vuelta loca volteando para todos lados y lo importante es que se disfrute este aniversario la gente ya volcada la verdad esperando nada más la hora de ingreso y venga porque este es el 64 aniversario de arena colisó vamos a hacer un pequeño espacio Nacho y vamos a regresar con más de esta alfombra roja alfombra roja de los 64 años de arena colisó de Monterrey genera un ingreso extra rentando tu auto socios Uber Club ofrece el mejor filtro de seguridad al elegir el chofer para tu auto además de rentas semanales aseguradas socios Uber Club whatsapp 8111 54 8966 8111 54 8966 buscanos en redes socios Uber Club seguimos en esta alfombra roja de los 64 años de arena colisó de Monterrey platicábamos con Cassandro hace unos minutos y le cuestionábamos sobre la nueva generación de jóvenes exóticos de luchadores exóticos quién es el que está dando la cara por la ciudad de Monterrey Nacho así es yo creo que importante mencionar a Dulce Canela que últimamente ha la verdad lucido como todo un buen luchador aparte de exótico con un luchador aéreo técnico de todo porque trae escuela claro que sí mira me da gusto representar a Monterrey ser el único exótico que entró aquí a PWM y más que nada con mi ídolo porque lo admiro tanto luchar con él ahora de pareja pues me motiva tanto y yo sé que va a ser una lucha muy espectacular esta noche yo sé que los cuatro se van a brindar y muy importante lo que dice va contra un ídolo cuando se topa un ídolo hay que responderle más fuerte exactamente y voy a dar lo mejor de mí y yo sé que no se va a decepcionar y esta noche vamos a salir con el triunfo tengo una lucha muy presente de dulce canela que creo que fue que el día que la mayoría de la afición regiomontana consideró que pasó la prueba fue una lucha con máximo hace como tres, cuatro años aproximadamente sí, hace como tres, cuatro años que la verdad fue una lucha que también me quedé porque era uno de los mejores bueno, es uno de los mejores de la Ciudad de México en exóticos de otra empresa y la verdad luchar contra él también me quedé un poquito inspirado porque la verdad me gustó trabajar mucho con él y más que nada me inspiró tanto sus palabras de dirigirse hacia mí como me lo dijo me quedé así eso fue lo que me motivó más a enfrentarme a cualquier luchador exótico de igual forma me gusta mucho que ahora estés trabajando con Pro Wrestling México sé que Coren ha puesto los ojos en ti ¿qué significa esto para Dulce Canela? porque esto sucedió los últimos cuatro meses sí, exactamente fue algo así que yo nunca lo imaginé de repente me dan la llamada de que oye Canela te queremos queremos que trabajes con nosotros en la empresa la cual hasta ahorita no lo he decepcionado me han brindado las puertas muy, muy, muy bien y aquí sigo mira la oportunidad que me acaban de dar una lucha muy importante para mí con Casandro y también con el ídolo de los exóticos Pimpi Mamba ahorita que también está que nunca había trabajado con él hoy me va a tocar luchar contra él y dar lo mejor de nosotros de los cuatro pues bienvenido Dulce Canela le tocó luchar en los martes nada está luchado los viernes los domingos de familia feliz le tocó de todo Dulce Canela así que tiene que festejar los 64 años de este recinto claro que sí la verdad hoy culmina todo ese trabajo y yo creo que van a venir más cosas mucha suerte y bienvenido al 64 aniversario muchas gracias y que tengan bonita noche todos comienzan a llegar las estrellas de lucha libre triple A la mercenaria la reina del escándalo la mujer de venenosa Yedra ¿cómo estás? bienvenido otra vez a Arena Coliseo de Monterrey que prácticamente mucha parte de tus inicios fue en este recinto aparte de Nuevo Laredo así es como dices tú mis inicios me siento muy contenta de estar en el aniversario que está aquí en la Coliseo y con los nervios de punta que te puedo decir y muy contenta de estar aquí en Caos representando triple A y muy contenta oye el crecimiento de Yedra ha sido excepcional en lucha libre triple oye todo México habla de lo mismo todas las redes sociales hacen comentarios referentes a lo mismo y yo creo que es muy importante mencionar también como hace un momento una de las dinastías que también vienen avanzando su padre en algún momento y ahora a ella le toca estar en la Coliseo así es pues como dices es una dinastía y vengo empujando muy fuerte y más Roberto que me conoce desde muy chica que es de 14 años yo creo tengo 22 años tengo toda mi vida conociéndole y pues lo aprecio mucho sabes que es algo que me gusta mucho que toda esta generación que viene de Laredo Mamba Hombres sin Miedo Sobredosis etcétera Laredo Kid y ella está en esa poquitos años después hoy también aparece Mamba hoy aparece gente con los que estaban en la misma camada pero eres una de las que llegó a top que hoy en día es una de las top femeniles es una de las top five que las mujeres saben ser en la lucha libre mexicana y creo que esto marca algo muy importante para ti en la Coliseo así ha sido muy difícil para mí porque es escalón por escalón y más que la gente empezar aquí la última recuerdo bueno tuve la tele aquí pero el último recuerdo que bien me acuerdo fue tres años sí fue con mi papá recuerdo fue contra los carontes que fue por unas copas y muy bonita muy bonita experiencia Lledra bienvenida que gusto verte por acá y que disfruten 64 años de historia gracias muchas gracias y un besote y mucho gusto estar aquí con ustedes aquí va llegando uno de los mejores minis que se ha encargado de darle frente que se ha encargado de encarar a todos los que vienen de fuera miniatur el joyerito del mal ¿cómo estás? excelente carnal estamos excelentes aquí pues muchas gracias por la invitación que nos hicieron ahorita es un honor estar en el aniversario de la arena Coliseo hace un año Nacho hace un año aquí justamente fue la primer lucha de minisaico y octagoncito contra miniatur y minidifunto hubo retos finales querían una revancha y después de 300 después de casi 3 años perdóname se da 3 años 3 años se da oye sí importante que hoy regresan y se van a topar porque la verdad los minis regiomontanos vienen con todo nada los detiene así es somos los mejores minis de Monterrey vamos a demostrarlo el día de hoy de que estamos hechos mi compadre minidifunto y yo ya sabes la verdad bienvenidos que disfruten el aniversario porque también estoy de las personas que más han empujado en esta arena muchas gracias muchas veces ya estamos recuerden ya estamos aquí en la arena Coliseo el aniversario sobrevido ya está miniatur comienza a llegar más gente por ahí veíamos a Superfly veía también a Vanilla que aparecía por ahí pero Rico Azúcar Rodríguez por favor y más en este momento en el que llega Rico como estás en este aniversario uno más claro que sí uno más un aniversario más en esta arena Coliseo el 64 aniversario de arena Coliseo y muy gustoso de estar nuevamente en un aniversario y con toda la gente con toda la gente contenta por estar aquí Rico bienvenido 64 años de historia y es momento de disfrutarlo así es a disfrutar porque hoy hoy hacemos historias señores ahí está Rico Azúcar Rodríguez pues como vieron ya empezó a llegar también la gente de triple A oye algunos están pasando de largo la verdad pues vienen con un poquito de prisa emocionados también por lo que se va a vivir en unos momentos más y qué bueno la verdad ver la importancia de cómo la gente está emocionada cómo la gente se vuelca con todos los luchadores que van llegando a este aniversario de arena Coliseo Nacho hay que decirle a la gente al respecto de que como se lo decíamos hace minutos para cuando yo llegué a la alfombra roja eran cerca de las 4.30 de la tarde estaba programada a las 5 y ya no había boletos de ringside estaban agotados los boletos la gente que iba llegando solamente podía comprar del área de gradas y siempre que sucede eso es que se va a poner la Coliseo a reventar y qué bueno que sea en un aniversario claro porque así debe engalanarse así debe engalanarse lo que es un aniversario de la arena Coliseo Monterrey una arena repleta de gente de fieles aficionados conocedores de la lucha libre y yo creo que para muestra un botón toda la gente que sigue aquí viendo la gente que va llegando a los luchadores y apoyando a cada uno pidiéndole sus votos oye hablando de la gente que ha marcado historia pásale 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 y aprovechando porque él también ha formado parte de la historia el chivo que siempre nos ha cuidado por favor hay gente que no ve a los que están detrás de cámaras y que gente también ha estado aquí ellos son todos los que se encargan de que nunca haya problemas dentro del recinto ¿cuántos años tienes aquí chivo? 10 10 años para que la gente conozca todo lo que hay detrás de un aniversario chivo muchachos bienvenidos gracias Carlos la mole ahí está ellos siempre están al pendiente de todo esto que le sigan pasando todos los los que están protagonizando pues obviamente los aficionados ya buscando esta parte también tener fotografías de poder hacer más cosas claro que sí digo obviamente ya empieza un poquito la presión por parte del público que ya quieren entrar a disfrutar de la lucha libre y poco a poco digo vamos a ponerles un poquito de calma porque la función se va a llevar a cabo los luchadores ya están llegando ven que es una función completa y obviamente pues todos quieren entrar a disfrutar del 64 aniversario todos quieren ser parte ¿te parece? vamos a continuar con más ahorita regresamos genera un ingreso extra rentando tu auto socios Uber Club ofrece el mejor filtro de seguridad al elegir el chofer para tu auto además de rentas semanales aseguradas socios Uber Club whatsapp 81 11 54 89 66 81 11 54 89 66 búscanos en redes socios Uber Club Nacho pues termina la alfombra roja los aficionados ya obviamente querían entrar a la convivencia y todo pero realmente ha sido una gran alfombra roja como te lo decía casi 14 años de que no se realizaba una dinámica de esta forma y creo que la afición la disfruta no claro que sí digo al final de cuentas es algo que engalana algo que le da más vista a un aniversario de esta magnitud y como lo apuntabas hace un momento la gente afuera haciendo presión por entrar ya quieren disfrutar de la lucha todo pinta para que va a ser una entrada la verdad muy espectacular perfecto gracias a todos los que estuvieron con nosotros Nacho Rodríguez y un servidor Roberto Figuero hasta la próxima y y y y y y y